...vele a defunción y lo hemos visto, es decir, partidos que tenían 17 escaños se disolvieron. ¿Qué va a pasar? Yo conozco un poco, luego contaré una anécdota que me pasó cuando yo iba a la televisión catalana todas las semanas con Albert Rivera, cuando quería hacer... Albert Rivera nunca ha sido de centro izquierda, lo que quería era hacerse con el PP, la prueba es que yo publiqué en el Confidencial su ficha en las nuevas generaciones y entonces me contaba unas pelis cuando íbamos en el AVE juntos que yo le decía pero es que no has leído nada, Albert, has estado preocupado en el tema de la Caixa y bueno, se reía y tal. Y yo le dije, mira, Tony Blair, Mo Mollans y Neil Kinox eran secesionistas escoceses y trotskistas y le escogió un profesor que tenía en la Universidad de Edimburgo y le dijo, chico, pero ¿en qué país queréis que vivís? ¿Vosotros queréis llegar a ser alguien, ministros, mandar, cambiar el mundo, cambiar el cosmos, que la luna no gire, todo eso? Lo que tenéis que hacer es haceros con el Partido Laborista. Y yo le decía a Rivera, déjate de... hazte con el PP, hazte con el PP y cámbiala el rumbo de la historia. Bueno, resumiendo, que me he ido por la... resumiendo, que vuele a cadáver. Muchos de los dirigentes, que reconocemos todos, en provincias y en comunidades autónomas que se afiliaron a ciudadanos a una velocidad de crucero, era para pisar moqueta, lo cual es legítimo. Pero ahora, por ejemplo, en Castilla y León, que tienen la mitad de gobierno y la vicepresidencia, cero. Es decir, y esto ya lo hemos visto con UCD, con el CDS, con UPyD, ya lo hemos visto.